¿Qué es lo que se ha hecho en el domingo? Ante todas esas cosas, la euforia del gol, realmente son momentos donde no pienso y que quede claro que no es condolo ni querer afectar a nadie. Está claro que mi acto del domingo está mal, pero realmente fue algo que no pensé. No es un acto digno de esta institución, ni menos de mi persona, todos ustedes saben quién soy yo, me conocen, realmente yo creo que es la primera vez que me pasa que no pienso las cosas en un partido de fútbol. Y yo me quedo con el festejo después que se lo dedico a mis hijos con los dos dedos en la boca. Ya que me toca tener la sanción, quiero saber exactamente los argumentos, pero tranquilamente tengo que acatar la sanción que me está poniendo la federación, todo sea por el bien del fútbol mexicano. Tratar de darle vuelta a la página, que este acto no quite el funcionamiento del equipo, que no llame más la atención un acto al que no nos representa a nosotros y que quite de contexto lo que fue la victoria del domingo. Gracias.